¿Qué pasa con los distintos partidos políticos? Bueno, nosotros primero, los distintos partidos políticos, presentaron apelaciones a los resultados del escrutinio que había pasado provisionalmente el Correo Argentino. Nosotros recibimos las apelaciones y corrimos vistas a los demás partidos políticos para que resuelvan entre las partes y cada uno defienda su posición. Recibido lo mismo, dimos los términos legales que corresponden y el día martes a las 10 de la mañana, 10 horas, vencieron los plazos y podemos hablar del resultado definitivo. O sea, no hubo una contrapresentación. No hubo una contrapresentación. O sea, desistieron. Nosotros la primera lo declaramos improcedente por considerar que estaba la documentación como correspondía. El reclamo concretamente tenía que ver con unas mesas donde se decía que había más votos que sobres. ¿Esto ocurrió por qué? Bueno, en la mesa 8 y 9, para serles precisos. En la mesa 8 y 9, en el acta de escrutinio, figuran los votos, los sobres y los votos que se escrutaron. Lo que pasa es que los votos recurridos que van fuera de urna no se tuvieron en cuenta. Es decir, a la sumatoria de votos, a la definición, no le sumaron los dos votos recurridos que iban fuera de urna. Entonces parecía que había una diferencia entre la cantidad de sobres y la cantidad de votos. Pero eso estaba salvado, ¿ustedes lo tenían salvado con la firma de los fiscales? Claro, correctamente. Nosotros, en la mesa 7 y 8, anterior a retirarnos del correo, hicimos la salvedad, abrimos los sobres para ver si estaban bien recurridos o impugnados, porque había también impugnados, y se debían a votos que estaban indebidamente recurridos y los autorizamos, los dimos como válidos. Para ese acto, lo firmaron todos los tres apoderados de los partidos y todo el Tribunal Electoral Municipal. De esta manera, ustedes declaran improcedente la presentación en este caso que hizo el Partido Justicialista. El Partido Justicialista. Como así también, en la lista 3, en la mesa 3, donde reclamaba también la Unión Vecinal, los votos al Tribunal de Cuentas, también lo declaramos improcedente, porque estaban las actas firmadas por todo el Presidente, el Vicepresidente y los fiscales de cada partido, dando la conformidad. Ahí es donde faltaban anotar los votos. Los votos correspondientes al Tribunal de Cuentas de la lista M283. Bien. Cuando venció el plazo, ayer a las 10 de la mañana, queda oficializado el triunfo de la Unión Vecinal. Exactamente. Entonces, nosotros elaboramos el acta, dando como escrutinio definitivo los siguientes resultados. Si usted me permite, para Intendente, 1.082 votos para la lista M283 de la Unión Vecinal, para la lista 2 del Partido Justicialista, 1.080 votos y para la Unión Cívica Radical, 712 votos. Eso es para Intendente. Y para el Tribunal de Cuentas, dimos Partido Justicialista, 1.079 votos, la Unión Vecinal, 984 votos y la Unión Cívica Radical, 716 votos. Bien. De esta manera, entonces, van a asumir dos tribunos de cuenta del PJ y uno de la Unión Vecinal. Exactamente, en lo que respeta al Tribunal de Cuentas y como concejales, serían cuatro concejales para la Unión Vecinal, dos para el Partido Justicialista y uno para la Unión Cívica Radical. ¡Te das! ¡Hasta! ¡Te Carnales! ¡Gracias!